Vamos a Zacatecas, en donde la situación, pues por supuesto, es terrible. Fueron atacados elementos de la policía metropolitana por un grupo de civiles armados en el municipio de Morelos. Después del ataque, fue implementado un gran operativo militar y policíaco para dar con los responsables. Fue hasta la ciudad de Zacatecas, en donde los elementos de la Guardia Nacional lograron detener a ocho infelices fuertemente armados, quienes presuntamente habrían sido los autores del ataque a los uniformados de la metropole.